Eso es por lo menos, se hablará interno, no tenemos por qué sacarlo a la luz pública y decirnos las cosas. Nosotros, qué dejamos o qué no hicimos, pero lo hicimos nosotros y no le damos de qué hablar a la gente afuera. Sabemos que somos jugadores profesionales y tenemos que asumir lo que se hizo este semestre. Por momentos cuando el equipo, no vimos un partido completo tal vez y la perfección en el fútbol con tiempo se puede llegar, pero mirábamos trozos de partidos, pasajes de partidos importantes, estratégicamente también se montó buenos partidos, recordar algo el partido frente a Envigado, frente a Millonarios, frente a Once Caldas, muchos empates, tal vez eso a Paz se le complicó al final cuando se quiso reaccionar y ya los puntos estaban jugados. Sí, sí, nos costó y dimos ventaja, en las primeras fechas el inconveniente que hubo, que no se podía inscribir también a los jugadores que habían llegado como de refuerzo. Pero en fin, es buscar y de pronto por ahí la gente dice que es sacar excusas y no soy de esos tampoco, yo asumo lo que se hizo en lo personal y a nivel colectivo también lo hago y bueno, ya es darle vuelta a la página y terminar bien estos tres partidos y que se tomen las determinaciones que se tengan que tomar y asumir también. En las últimas fechas le hablo como para llegar un poco al tema de que Pasto tenía opción, era claro, pero el margen de error era muy mínimo. Frente a Santa Fe tal vez ese fue el punto de quiebra donde se hubiese ganado ese partido, las cosas eran distintas, bueno, lo que pasó, pasó, usted lo dice también, pero ¿se ha reparado tal vez en eso? No sé, hay país por ahí, ese partido si lo hubiésemos ganado se hubiese marcado una diferencia, o un poquito más de aire al equipo para afrontar lo que se venía. Se levantó la cabeza y se tuvo una derrota en casa, fuimos a Neiva y lastimosamente las cosas no salieron como teníamos pensado y bueno, ya es asumir y poner el pecho a la risa, vuelvo y te lo oigo y bueno, mirar para adelante, mirar para adelante, las críticas vienen, críticas van, te fortalecen y bueno, ya se tiene mucho tiempo en esto y bueno, ya se han vivido momentos así, lo que queda es asumir y seguir trabajando. Se buscó en cuanto al módulo, dibujo táctico, usted mirá, eso es resorte del técnico, pero usted que se ha acoplado a algunos sistemas tácticos, el 4-2-3-1 que identificaba mucho a Deportivo Pasto, pero luego se trató de jugar con el 4-3-1-2, con tres hombres en la mitad de la cancha, el cual usted hizo parte, al final también tres hombres en el fondo, el módulo que vimos en los dos últimos partidos, Pasto, expresar un buen fútbol, ¿con qué módulo lo puede decir usted? El módulo que el profe se tomó la decisión de que nosotros jugáramos, igual teníamos que hacer nosotros dentro del terreno de juego nuestro trabajo, pero lastimosamente no lo hicimos y bueno, nos costó, tuvimos muchas ventajas y ahora lo que queda es trabajar y se vuelven reiterativas las palabras, porque ya uno no sabe ni qué decir en momentos de estos así, pero bueno, ya lo que se viene, es importante en lo que se quiere para nosotros, hay muchos que por ahí el contrato se le acaba y lo último es dejar una buena imagen y ya sea aquí o en otro club, que sea lo mejor para uno. Terminar de buena manera, si usted quedan tres partidos, uno de visitante, dos de local, sumar en casa, que los puntos no se escapen de libertad, será la premisa y ganar esos dos puntos y por qué no los tres de visitante, terminar de la mejor manera, repito. Sí señor, ya tenemos dos partidos en casa y uno de visitante y hay que sumar, hay que sumar y darnos la alegría a nosotros también y a nuestra familia que siempre han estado acá apoyándonos en estos momentos difíciles y bueno, sería muy bonito para nosotros y para nuestra familia darles esa alegría.